En el análisis de la acción del precio, solemos ver el uso del dibujo de soportes y resistencias, retrocesos de Fibonacci y sus variantes, líneas de tendencia, incluso el estudio de las distintas formas, tamaños y patrones de velas. Y todos estos dibujos y patrones son interpretados para decidir entre comprar y vender un activo o mantenerse fuera de los mercados. Sin embargo, como usualmente ocurre, lo más popular no siempre es lo mejor. Y en el caso del trading, esa es una verdad particularmente cierta. Pensar como el colectivo es estar en el lado incorrecto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema con analizar el mercado a través de la acción del precio? Bueno, simplemente dicho, es porque es un método muy subjetivo. Por ejemplo, si le pediéramos a 100 traders diferentes, trazar los soportes y resistencias de un mismo gráfico, los resultados serían considerablemente diferentes. Algunos van a trazar más niveles que otros. Un grupo va a tomar en cuenta las mechas. Otro no lo va a hacer. Y probablemente tengamos un tercer grupo que haga un mix de métodos. En ocasiones va a considerar las mechas de las velas y en otras las va a ignorar dependiendo de que sea más estético o que parezca tener más sentido para él o ella. Y muchas más variantes pueden entrar en juego para que los trazos de unos sean diferentes a los de otros. Por ejemplo, en el año 2019, Bitcoin tuvo un fuerte impulso alcista que comenzó más o menos a mediados de marzo y terminó entre junio y julio, no recuerdo exactamente. Después de eso, Bitcoin comenzó a más o menos lateralizar. No iba a ningún lado. Así que los traders comenzaron a publicar sus análisis técnicos para intentar deducir cuál sería el siguiente movimiento del Bitcoin. Y resulta que una de las cosas que utilizaron para hacer sus análisis fue el uso de soportes y resistencias. Y la mayoría de los traders coincidían más o menos en el trazo de la resistencia. Pero el problema radicó en que los traders estaban haciendo diferentes entre unos y otros el trazo de los soportes. Algunos hacían un soporte más horizontal y había otros que estaban dibujando un soporte con mayor inclinación. Y este ligero cambio provocó que tuviéramos más o menos unos dos grupos. Cada uno apoyando el patrón que ellos decían ver en la gráfica. Unos decían que tenían un patrón alcista porque estaban dibujando un triángulo simétrico. Y otros decían que Bitcoin iba a caer porque ellos habían dibujado un triángulo bajista. Y aunque el precio efectivamente terminó cayendo, aunque eso es irrelevante, el punto es que una pequeña desviación o una ligera diferencia de trazo entre una persona y otra puede conducir a análisis técnicos muy diferentes. Ahora bien, ¿en qué gráfico deberíamos trazar las líneas? ¿En semanal? ¿Diario? ¿Cuatro horas? ¿Cuál se supone que es el más relevante? ¿O cuando el precio se aproxima a un soporte, ¿debo esperar un rebote o la perforación del soporte? Hay personas que dicen que los soportes y resistencias únicamente son horizontales. Otros dicen que también son dinámicos, es decir, que tienen pendientes o inclinaciones. Para alguien que recién comienza a aprender de trading, esto suele ser muy confuso porque todos aquellos que se hacen llamar expertos claman tener la verdad y la razón. Y resulta frustrante no tener claro con cuál opinión quedarte y cuál desechar. Y es muy posible que te atasques durante un buen tiempo. Y lo cierto es que no necesariamente te están mintiendo porque no existen reglas concretas de cómo debe hacerse. No hay términos definitivos cuando se trata de la acción del precio. Son cosas ambiguas y subjetivas. Ahora bien, ¿qué hay del análisis del mercado con indicadores? Bueno, sucede que cuando basamos nuestras decisiones en indicadores, nos ahorraremos mucho tiempo y dolores de cabeza para decidir si debemos vender, comprar o mantenernos al margen del mercado. Cuando se hace de la manera correcta, sabremos claramente qué debemos hacer literalmente con tan solo mirar la pantalla de nuestra computadora por algunos segundos. Eliminaremos la subjetividad porque no hay interpretaciones por realizar. Ejecutas la operación o no. Es así de simple. Además, dejamos de lado nuestras emociones, el peor enemigo de todo trader y permitimos que un sistema que hemos probado es rentable a través de los años y bajo cualquier condición, sea quien decida por nosotros qué hacer con nuestro siguiente trade. Por supuesto que hacer trading con base en un conjunto de indicadores también conlleva sus propios desafíos y también sus desventajas. Pero cuando comparamos los beneficios y carencias entre un enfoque y otro, la balanza se inclina claramente al uso de un algoritmo. Suena genial, ¿verdad? Pues lo es. Pero no significa que no haya trabajo de por medio. El 95% de los indicadores son basura. Y muy probablemente todos los que conoces ahora mismo lo sean también. Y ya te digo, si de verdad quieres construir un algoritmo ganador, vas a tener que invertir muchas horas de tu tiempo investigando, comparando y modificando indicadores. No es realista esperar convertirte en un trader rentable de la noche a la mañana en un mercado donde el 80 a 90% de las personas pierde su dinero. Esa es una profesión en la que necesitarás esforzarte por construir algo verdaderamente sólido para poder enfrentarte a cualquier condición en los mercados. Pero es un tiempo que valdrá la pena. Y sin exageración puede cambiar el rumbo de tu vida financiera para siempre. Y el propósito de este canal es mostrarte los elementos que vas a necesitar a fin de construir tu propio sistema de trading y dónde encontrarlos. Y no solo eso, sino que también hablaremos de dos cosas aún más importantes que la parte técnica del trading. Y me refiero a la gestión del riesgo y la psicología detrás de un trader efectivo. Que son cuestiones en las que la mayoría no suele siquiera considerar o como mínimo se habla muy poco. Así que esta es mi forma de hacer trading. construir un algoritmo que me diga si debo ir en compra o venta, cuándo debo ejecutar la operación y cuándo debo cerrarla. Y cuando lo combinamos con una buena gestión del riesgo y una mentalidad correcta, logramos cosas asombrosas. Por supuesto, con esto no quiero desacreditar otros estilos de análisis de mercado porque hay individuos que han estudiado durante mucho tiempo la acción del precio de los mercados y consiguieron ser exitosos y merecen todo mi respeto. Pero considero que hay una alternativa que es más sencilla para llevarla a la práctica y que los tiempos para dominarla son considerablemente menores y los resultados pueden ser iguales o incluso superiores. Así que, si aún estás decidido en aprender esta forma de hacer trading, disfruta el camino. Aprenderás una habilidad que menos del 1% de la población posee.